Vamos a ir por capítulos para contar esta batalla final. El primer capítulo se llama La guerra de los partidos de la selección y es esto que venimos hablando. El hecho de no tener el contrato, pero sí tener una decisión de palabra de no ir cuando juega la selección, cosa que se viene cumpliendo, pero con un agravante que detonó, que ahora vamos a contar en el próximo episodio. Que es... El jueves pasado estalló el conflicto. ¿Por qué? Porque Tinelli, fiel a esta decisión, no hace el programa el jueves pasado, pero sí lo hace Telefe al poner la voz en sus instancias finales, lo cual, pese al partido, le funcionó muy bien. Entonces la pregunta de esos popes, ese costado, ese ala de halcones del grupo Clarín y del 13 que no lo quieren más a Tinelli, sobre todo por política, los que le reprochan su vieja sociedad con Cristóbal López, los que se la tienen jurada y los que el año pasado le publicaron la cuestión de la valija en el diario Clarín, dicen, si el canal líder va con su programa, más allá que gane, ¿por qué Tinelli, que es nuestra espada, es quien tiene que defender nuestra programación en el prime time, al cual le pagamos cantidad de sueldos, un presupuesto enorme y le mantenemos su productor andando, no sale al aire, al menos en solidaridad. Eso le pasa a los halcones. Y ahí estalla el conflicto porque Tinelli, pese a los que no lo quieren, no sale. No sale, y aparte de la semana, lo que pasaba, también ayer decían, bueno, la semana pasada vaya y pase, era las 8 el partido, vaya y pase, era las 8, esta semana es 8 y medio. Según si mantenemos algo que ahora vamos a contar que va a pasar, casi ni lo rozaría el partido. Pero con más razón no tendría que haberlo hecho si no lo rozaba, perdón, pregunto más. No, este no, el que viene no lo va a rozar, el pasado sí. ¿Y si era a las 8 y él va a 10 y media? No, no, él va a 10 y 12. Ah, él va a 10 y 12. Él va a 10 y 12. Este jueves de Tono la Bomba es el siguiente capítulo, porque este jueves le piden que vaya y él no quiere ir. Pero va a pasar otra cosa, va a ir en un especial resumen grabado, lo mejor de. Lo mejor de grabado no, es repetido, lo que va a saber es repetido. Pero aparte con la particularidad que eso que se va a ver, no va a ser en su horario. ¿Cómo es? Va a ser en el horario de Guido Casca. ¿Por qué? Guido Casca va a ir a las 10 y media de la noche. Es vivo. Cuando termina el partido, no, ya se grabó. Cuando termina el partido y a Marcelo le van a poner un editado de lo mejor de la academia en el horario de Guido a las 9 de la noche. Guido ayer ya grabó un programa en el cual se despide y dice, este jueves, horario especial, 22.30. ¿Qué decían con respecto al horario? Que 22.30 a Marcelo ya no lo agarra el partido. Ya no lo agarra el partido. O sea, lo podría hacer. Podría hacerlo. Y estando en vivo, decían ayer en el 13, un tipo tan futbolero, tan como él, agarras un poco el rebote de Dios quiera que la selección gane, primer partido que va a haber con público, podés meter un móvil en la cancha y ver lo que pasó, y mientras tanto que baila. Puede mandar parte de su staff que son siempre súper divertidos para hacer un montón de cosas. Marcelo tiene espalda para hacerlo. Tiene espalda para hacerlo. Por el otro lado Marcelo dice, yo la verdad, nunca hicimos el programa. Ahora me piden que haga algo que no hicimos nunca. Yo trato de cuidar el productor. Yo ayer me di 10 puntos, fue el programa más visto del canal, y me hacen esto, que me cambia el horario. ¿Pero qué es lo que se queja? Que le quieren cambiar el horario. Pero vos me estás diciendo, yo nunca hice esto. Digo, ¿qué? ¿Ir a la cancha? ¿Hacer algo diferente? No, no, no. Nunca trabajé el día. Nunca trabajé y cuando juega la selección. Yo nunca compitió con la selección argentina. Ni compitió, ni hizo programa cuando yo partí. No, y Boca-River tampoco. ¿Por qué? Porque lo que se sabe es que el público de Marcelo, a diferencia de la voz, por ejemplo, que decíamos que sí fue en vivo, es un público futbolero. Entonces, todo su público se va al partido.